Súper fácil Oh, oh, que buen tiro No, me va a robar aquí What the fuck en ese Nabiscop What the fuck en ese Nabiscop, gente Oh, oh my god, oh my god Oh, le di, le di en la pata Oh, muerto también ahí Ok, 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 ok Hey, hey Uno, uno, uno Aaaaaa 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 Y bueno, gente, pues estamos en otra partida De el modo del AWM Gente, el modo sniper de noche Vamos a ver si sale esta vez Una victoria, una bulla épica Así que, bueno Vamos a caer directamente a pick Vamos a rushear a tope Porque esta partida la quiero rushear O sea, este modo está muy bueno Me está gustando mucho, la neta Ojalá nunca lo quitaran Ojalá siempre dejaran todos los modos Pero bueno, es algo que No sé por qué no se podría hacer Eh, la verdad no sé, eh O sea Pero bueno Sería algo que estaría muy cool Que siempre dejaran todos los modos Para que Pues hubiera más variedad Y fuera más divertido, ¿no? Con más modos el El Free Fire y demás Pero bueno Ya que Así, así es esto Y pues Igual nos podemos divertir Bueno, gente Vamos a A A A encontrar un sniper Porque no he encontrado todavía Mira, acá Dejaron todo el loot Güey Ahí hay una persona Voy a ir rápido Directamente por el sniper Voy a agarrar esto de aquí también Vamos a agarrar los botiquines Parece que aquí no dan paredes glue Gente, es algo triste Eh, ya tengo chaleco Eso sí Eh, creo que de chaleco Solo dan hasta máximo nivel 2 Oh, qué buen tiro, brother Qué buen tirito Qué buen tirito, hermano Corre, corre, corre Hay que ser rápidos, bros Hay que ser rápidos Mira, ahí hay otro Ahí hay otro Oh Ay, qué hace Oh, oh Oh, oh, oh Nice shot Nice shot, bro Come on, come on, come on Run Siempre, nunca hay que correr directamente O sea Derecho Porque si corremos derecho Ya nos van a dar súper fácil Oh, oh, oh Qué buen tiro No Me va a robar aquí What the fuck ¿No es el Nabucco? What the fuck ¿No es el Nabucco, gente? Oh Oh Shit No, 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 no Tiene que estar aquí Oh Oh my God Oh my God Oh, le di, le di en la pata Oh Muerto también ahí Ok, 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 ok Oh my God Oh my God Oh my God ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Oh Oh, oh No, no No te vayas, no te vayas No corras No corras, cobarde No, no lo voy a dejar que se gilíe O sea, deberían haber granadas aquí Eso estaría bueno Pero no todo se puede Creo que en esta vida Ok, ese muerto también Mil cien de daño Oh 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 Ok, ok, ok Be careful Oh Ok, ok, ok Hay que apuntar bien No hay que temblar tanto Porque temblo Tiemblo Mucho la Ok Ok Tenemos que ser bien rápidos Bien rápidos Oh ¿Te imaginas que le hubiera dado ahí? ¡Woo! Oh my God What the fuck Oh my God Me está encantando tanto este modo, eh Me está encantando tanto este modo, eh De verdad Increíble, gente Oh my God No sé cómo no le pude dar ahí Oh Lo siento, amiguito Yo creo que en esos momentos Cuando te dan un balazo Eh No creo que lo mejor se haga giliar Sino seguir luchando E intentar darle al vato Porque Porque como no hay paredes glue Neta Si está muy mal Mira aquí hay un mejorador de chaleco Aunque es bastante arriesgado Eh Lo voy a agarrar Para Para que si me quiten menos Aunque creo que da igual, eh gente Porque Vale, perfecto Creo que da igual Porque en realidad Bueno, es que sin chaleco Te quitan Yo creo que toda la vida De un tiro en el cuerpo ¿Verdad? Seguramente Sin chaleco te deben matar de un tiro Porque al vato de hace rato Le quité 200 Extrañamente no murió Bueno, creo que esa partida No sé si la habrán visto Fue una partida un poco fail Pero pues Me quiero sacar una Una victoria en este modo Este Me Uy, me Me jugó muy mal el borde, gente Yo no pensé que me fuera a quitar tanta vida Creo que era bastante lógico Pero No sé Me confié mucho Pensé que si lo iba a poder matar A Aún así el vato Oh 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 What the fuck What the fuck Se murió, gente No, 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 no ¿Qué hace? Ok Vámonos, vámonos Ok, este vato Ok, este vato No se lo están pensando nada, eh Darme puñetazos Oh Damn, bro Mira, 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 mira ¿Qué hace? Oh 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 Ok Tengo que ser rápido con los Con los tiritos Lo más rápido que se pueda aquí Eh Vale, pues De momento no podemos matar a nadie Eh Creo que el vato se los mató a todos con Con el puño No, 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 no ¿Cómo no le di ahí? What the fuck Eso sí estuvo Super Super sad, eh Ese tiro, hermano Uy, no Ok, ya se muerto, gente Perfecto Oh, y me está disparando a alguien de atrás, eh What the fuck are you trying to do? Ya tengo doble sniper Así que eso sí gusta Uy, no, 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 no No, no, no Aquí atrás Ah RIP Pero bueno Quedan 11 vivos Quedan 5 No, llevo 5 kills Mejor dicho Mira, ahí va uno Oh ¿Qué haces? What are you trying to do, my friend? Creo que el vato Va a querer asomarse en la ventana Pero La verdad es que Tampoco es como que Me puede dar mucho el lujo de Mira, mira, mira Oh Amigo ¿Por qué te mueves? No, no te muevas Ahí viene el borde No Oh No, no, no No te quedes parado Sí No te quedes parado Ok, ok Corre, 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 corre Ok, desde aquí no me agarra Desde aquí no me agarra Desde aquí no me agarra Come on, come on, come on You got it, you got it, bro Qué buen tirito me dio Pero es que también me quedé parado yo Ahí fue mi Mi error Mal movimiento Es que incluso hasta Puedes dar Ay, mira, el vato me quiere dar con el Con el puño, eh Va a querer dar aquí Me quiere dar con el puño el loco, eh Creo que aquí los nosecops también pueden contar bastante Oh Oh Uh Hay mucha gente aquí Corre, 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 corre Me tengo que resguardar en un lugar más seguro Porque hay demasiada gente Peleando aquí Mira, ahí viene el vato, eh Qué horror Oh Qué buen nosecops me dio, eh Eso sí Fue un buen Creo que fue nosecops No sé, la verdad No puedo recargar ahora mismo Tengo que correr Eh De una manera brutalmente No sé si me siga siguiendo Valga la redundancia, hermanos Oh Oh Aquí está el borde Perfecto, perfecto Me escondo tras un árbol Tras un árbol Ya que creo que no hay nadie aquí De momento Oh Y si hay alguien De verdad que ya estoy Más muerto que nada Oh Perfecto, gente Perfecto Ya con esto ya no me matan de un tiro Porque un tiro creo que me quita como 130, 150 Con el chaleco que traigo Por lo tanto está Estamos bien Estamos, estamos bien Quedan 5 vivos, gente Si se puede Lo tenemos, lo tenemos Hay que aguantar, hay que aguantar Porque neta si estamos en una muy mala posición Ahí si nos hubieran reventado El vato nos estaba persiguiendo Nos hubiera dado en la cabeza Eh Pero no con el sniper Sino con el puño Porque tenía toda la intención El compita Aquí hay que tener siempre Un lugar donde resguardarte Por si te dan un tiro muy brutal De esa manera Poderte Eh Curar, ¿no? Yo digo que aquí de momento Será una buena posición Entre comillas Buena posición Entre comillas ¿Por qué? Porque Bueno Uy, mira Ahí está un guato Oh Oh Oh, muerto también Ese Oh, muerto también Ese Ok, ok, ok Uno vivo, gente Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Eso, eso, eso Eso, gente Eso, eso Siempre moviéndose Siempre moviéndose Nunca inmoviéndose Oh Y si le hubiera dado en la cabecita ¿Se imaginan eso, gente? Hubiera sido brutal Oh Oh Ahí viene Pero Siempre moviéndose Nunca Inmoviéndose Oh 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 Ok Si Muerto, gente Y Ya ganamos la partida Con 8 kills Una partida Donde solamente Entran como 20 personas Matamos O sea Literal mate Casi la mitad De 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 la gente Que está en la partida GG, gente Una partida muy buena La verdad Dejen su Super like Suscribanse Si no lo están Y bueno, gente Nos vemos hasta el próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.